Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Marquemos un norte, estás convocado. Queremos compartir con ustedes un artista de la música chileno, Manuel García. Tres temas que hemos seleccionado que realmente nos gustan mucho. Queda lo que quema, el reproche, tanto creo en ti. Escuchémoslo. Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos todos frente a una piedra que tratando de mostrarla. Todas me escribieron cartas que después me hicieron llorar, con todas prendí fuego con madera, para calentar cuerpos en la nieve, cuerpos en la niebla. Así me llené de caderas, que eran carabelas, que después partían con mis yemas. Yo apagué una estrella y en la noche en vela, con un beso ciego me hice algo más bien. Me hice algo más bueno, me hice algo más lejos, me hice algo más bello, me hice algo más lejos. Me hice algo más lejos, me hice algo más lejos. Me hice algo más lejos, me hice algo más lejos, me hice algo más lejos. Era lo que quedaba, era lo que quedaba. Queda lo que era, queda lo que queda, queda lo que que más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!